Fans obligan a Kimberly Loaiza a cancelar el lanzamiento de su próxima música. Así como lo escuchas, Kimberly sorprendió absolutamente a todos sus fans cuando a través de dos historias de Instagram anunciaba que estaba próxima a lanzar nueva música, nada más y nada menos que días después de que surgiera una polémica en torno a una infidelidad por parte de su pareja. Por si acaso te perdiste el drama, aquí va un poquito de contexto. Resulta que la super polémica pareja conformada por Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja se vieron envueltos en todo un escándalo cuando supuestamente JD habría engañado nuevamente a Kimberly. Un video de la infidelidad rápidamente se volvió tendencia en las redes sociales, donde se alcanzaba a ver a Juan de Dios Pantoja acostado en lo que parecía ser la cama de una habitación de hotel. Las pruebas se viralizaron de inmediato y fue gracias a los tatuajes como los seguidores pudieron descubrir de quién se trataba. Días después, JD decidió aceptar públicamente el engaño, aceptando estar arrepentido, pero sobre todo sentirse molesto por la forma en la que el público había actuado. Al respecto dijo, yo ya reconocí mi error por aquí, pero quien merece mis explicaciones y mis disculpas es Kim. Yo puedo ser todo lo peor, pero jamás le tiraría a la mujer de mi vida. La amo y la amaré hasta mi último día en esta tierra. Por su parte, Kimberly incluso realizó una publicación donde aseguró que se alejaría de las redes sociales por un tiempo debido a la situación que estaba viviendo, aunque eso sí, le pidió a sus fans que no se preocuparan porque ella iba a estar bien. De inmediato los fans reaccionaron y las linduritas, como la misma Kim le llama a su fandom, acudieron a las redes a mostrar su apoyo, defendiéndola en todo momento. Sin embargo, una extraña teoría empezó a tomar fuerza y algunas personas aseguraron que Kimberly y Juan de Dios habían planeado todo este circo con una sola intención, que el nombre de Kimberly nuevamente fuera tendencia, ya que recientemente había firmado un importante contrato y estaba por lanzar nueva música. La teoría pareció ser confirmada cuando la misma Kimberly, en sus redes sociales, informaba a sus fans que estaba trabajando en un nuevo proyecto, compartiendo dos historias en su cuenta de Instagram que llamaron la atención de sus seguidores. En la primera se alcanzaba a ver a Kimberly desde lo que parecía ser el estudio de grabación y en este escribió, para los que dicen que la polémica es por una canción, ahora sí que lo digan con más ganas, revelándole a sus fans que esta decisión la había tomado como una necesidad de desahogarse y que definitivamente esto era personal. Pero las cosas no quedaron ahí y en su segunda publicación, quien compartió que se encontraba grabando el video musical de la canción, o sea, todo demasiado rápido. Al respecto escribió, entre mañana y pasado lo terminan, en cuanto esté lo subiré. Obviamente esto tan solo sirvió para desatar una ola de comentarios negativos. Los internautas aseguraron que Kimberly tan solo había creado un escenario falso para generar ganancias, que se estaba aprovechando de sus seguidores, generando una situación de polémica con la única intención de llamar la atención. Algunas personas incluso dijeron que definitivamente esta no es la forma en la que se ve una mujer que se siente realmente lastimada y engañada por el hombre que ama. Tras el escándalo, Juan de Dios trató de apagar el fuego escribiendo a través de su cuenta de Twitter. Y ya gente, ya dejen de molestar. No es una estrategia de marketing. ¿Por qué se cree en todo? Si eso fuera así, sería la peor estrategia del mundo. No mamen. Sin embargo, los fans no quedaron conformes. Y hace tan solo unos minutos, Kimberly acaba de compartir en sus redes sociales que el proyecto había sido cancelado, que su lanzamiento no se haría según lo comentado y que después explicaría qué fue lo que realmente sucedió. ¿Será acaso que el hate que recibió la hizo cambiar de planes? ¿Será que su forma de publicitar la canción no era la adecuada? A mí tan solo me gustaría saber, ¿tú qué opinas al respecto? Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.